Últimas noticias de Estados Unidos y del mundo Patriotas, todos pendientes de la deuda en Estados Unidos Las claves de la economía a nivel global Amigos, semana intensa en los mercados, con los inversores muy pendientes de diferentes datos macro que vamos conociendo Analizaremos la actualidad de los mercados financieros 1. Acuerdos sobre el techo de la deuda El presidente demócrata Joe Biden y el principal congresista republicano Kevin McCarthy llegaron a última hora del sábado a un acuerdo provisional para elevar el techo de deuda del gobierno estadounidense y evitar un impago que amenazaba con conmocionar a la economía mundial Sin embargo, el acuerdo aún tiene un largo y complicado camino por delante hasta su aprobación en un congreso estrechamente dividido, antes de que el gobierno se quede sin dinero para pagar sus deudas Lo que el Tesoro advirtió el viernes que ocurrirá el 5 de junio 2. Informe de empleo de Estados Unidos Los economistas esperan que el informe de empleo no agrícola del viernes muestre que la economía estadounidense ha creado 180 mil puestos de trabajo en mayo En abril, el crecimiento del empleo estadounidense se aceleró hasta un aumento de 253 mil puestos de trabajo, con un sólido aumento de los salarios Según el barómetro de seguimiento de los tipos de la FED, los mercados creen ahora que hay un 64% de posibilidades de que la Reserva Federal suba los tipos otros 25 puntos básicos en su reunión del 14 de junio 3. Mercados bursátiles Las bolsas estadounidenses cerraron la semana al alza el viernes, en vísperas del puente del día del trabajo, ya que los mercados permanecerán cerrados este lunes con motivo de la festividad nacional del día de los caídos Los mercados se vieron impulsados por las esperanzas de un acuerdo sobre el techo de la deuda y un segundo día de fuertes ganancias por parte de las acciones de empresas de chips ante el optimismo en torno a la inteligencia artificial 4. PMI de China China publicará los datos oficiales de sus PMI el miércoles, seguidos un día después por el PMI manufacturero de Caixin sobre el sector privado Se espera que la contracción en el sector manufacturero se modere ligeramente, mientras que el ritmo de expansión del sector servicios, más robusto, probablemente se ralentizará Esto concordaría con los últimos datos económicos, que apuntan a una pérdida de impulso de la segunda economía mundial en un contexto de debilitamiento de la demanda, tanto interna como en los principales mercados de exportación del país 5. Inflación en la eurozona El jueves se publicarán los datos interanuales de inflación de los precios al consumo de la zona euro de mayo, que se espera pongan de manifiesto que al Banco Central Europeo le queda un largo camino por delante en su lucha por frenar la presión de los precios La inflación general se sitúa actualmente en el 7% interanual, mientras que la subyacente es del 5,4%, ambas muy por encima del objetivo del 2% fijado por el BCE Cronus TV es un programa online de finanzas de dos horas de duración, de lunes a jueves de 15 a 17 horas española, en donde se analiza en directo la situación de los mercados y la apertura de la bolsa americana Entre otros temas destacados también comentan el sector de criptomonedas o dan consejos de trading Este fue un reporte económico que quisimos traerles para que estés enterado de la economía en general Y tú dime qué opinas Dios los bendiga en todo momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!